Seguimos con otras informaciones. El diputado del Partido Revolucionario Dominicano, Radamés Ramos, reveló que un grupo de jóvenes universitarios de La Vega le confesaron que si el Congreso Nacional aprueba la explotación minera en Loma Miranda, decidirán inmolarse. Ramos García dijo que los jóvenes le confesaron que de materializarse la explotación, cada día tres de ellos se lanzarían a la autopista Duarte con fines suicidas. Están decididos y han hecho ese pacto. Yo le digo a ustedes, señores, a Danilo, que probablemente esté viendo este medio, decirle a Danilo Medina que no permita jamás de los amases que exploten a Loma Miranda. El congresista dijo que los jóvenes pidieron no revelar sus nombres a fin de no preocupar a sus padres por estas decisiones. Gracias por ver el video.